¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro. Y mi nombre es Francisco, pero ustedes me pueden llamar Frank. Así es, y nosotros somos... ¡Leyenda Z! Y nos pueden decir guapos si quieren. O los guerreros. ¡Ja, ja, ja! Era otro... ¡Otra idea de canal que teníamos! El día de hoy vamos a hacer el evento de Black. Sí. Entonces, pues, bastante bien. Yo voy a llevar un equipo Full Power slash Movie Boss. Yo voy a llevar un equipo Fusions. Ok, entonces, pues, empecemos. Realmente no está nada complicado. Para nada, para nada. Sobre todo, bueno, mi idea del por qué Fusions es porque hay grandes unidades que son... Este, físico. Entonces se vuelve sencillo. La verdad, sí, a mí, bueno, en general las rotaciones pegan bastante marrano. Sí. Como que hay buena conexión entre todos. Entonces, pues, veamos qué es lo que me puede preferir. ¿Qué te ofrece esto, Alejandro? Aparte, traigo al Gogeta Extreme Sea Awakened. Maldita cerveza. Esa es una puerca, esa unidad, ¿verdad? Yo rara vez la he usado, curiosamente. Neta, yo fíjate que desde que salió la he usado más. Ok. Y ve esto, mira, le pegan por 22, ¿no? Así casual. Y este güey va a decidir así de, ah, pues, ¿por qué no? Y ya lo maté y ya no juegan los demás. Casi. Casi. Bueno, ¿estas carreritas o qué? No, no, para nada. A pesar de que el Allauer piensa que todo el tiempo estamos haciendo carreritas. Sí. No. No, no es así. Amo, amo el Allauer, te amo, te amo, porque me haces mis días con Frank cada vez más felices. ¿Me haces mis días con Frank? Oye, eso suena muy mal, ¿sabes? Cada vez más felices, te lo agradezco. Yo sé, a mí también no me gusta verlo perder, pero siempre, no es cierto. No, a él sí le gusta verme perder. Sí. Gran diferencia. Eso es correcto. Pero como él dijo, pues, estás de burlar uno de mí, a mí me salió Black y Rose y a él no. Bueno, pero... Solamente voy a decir algo. No, no es cierto, Allauer. Se agradecen todos tus comentarios, a pesar de que el 90% de ellos son un bullying hacia mí. Eso es... No sé qué decías al respecto, pero gracias, gracias por comentarnos. La neta, se agradece. Se agradece. Pero bueno, regresando un poquito, el primer Black que les va a salir es un Tech, el segundo va a ser un Strength. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos el Fusions, puedes traer el Gogeta, que si tienes, pues, es una gran ventaja, porque, pues, el niño es, este, Agility, y no llevo ningún... ¿Qué pasa? Item. No, ningún... Ah, no, item sí tengo, pero... Yo no uso. No, no. Ni siquiera los he cambiado de no sé qué evento que hice la otra vez, güey. Ok. Este... No, no traigo ningún Intel, yo. Ok. Pero aún así el técnico, pues, ya vieron que, bueno, este Gogeta es un enfermo, que se acaba de chingar solito, va. Este, güey, ventaja, le puede pegar a todos, este, con ventaja, digamos, de tipo, de exacta manera. Así es, sí. Y la única desventaja que tendríamos aquí, digamos, sería este Gogeta, Super Saiyan 4, que realmente no es una desventaja, porque el güey es... yo tengo un rainbow, entonces es una cerveza el güey. Bueno, y yo traigo a Broly ya transformado. Ah, ya. Dos millones y un, con ventaja, esto se acabó. Oh, what it is. Gogeta esquiva y esquiva y pega y pega y pega y esquiva y esquiva y entonces... Y si le pegan, le pegan por 20, 50. Ahí está, segundo adicional. Es un evento muy fácil, la verdad. Sí, la verdad. Creo que lo que pasó es que cuando salió en Japón había ciertas cartas que no habían salido allá. Listo. Y luego llegamos aquí y salieron otras cartas nuevas para nosotros y luego para nosotros salió ese evento, entonces ya era como, ah, ya, X. Sí, fue un rollo, fue todo un rollo, pero como vieron es un equipo sencillón, si tiene algo de físico, pues sale bastante rápido. Bastante rápido, la verdad. Miren nada más. Y ahí está. Ya acabé, mi niño, ya acabé. Este, antes de, antes de, espérenme, porque... Ah, ahí se recupera, por cierto. Sí, se recupera, pero una barra no es... Vean este superataque, está bien chingón, la verdad. Les quedó muy padre este superataque. Simplemente, yo tengo una triste teoría, que es que casi no vas a ver ese roce, porque se transforma después del sexto turno, si tú vives de 80%, o sea, si tienes más de 80% de HP, y realmente llegar al sexto turno ya con ciertas unidades es bien difícil, ya te lo chingas en tres turnos tope. Como, bueno, nunca te veré, roce, pero qué bueno que estás aquí conmigo. No, y aparte la animación es una belleza de animación. Sí. Este... Sí lo es. Nada más estaba buscando algo, pero... ¿Qué buscabas? Vamos a hacer un comentario de los videos, pero no me acuerdo cuál era. ¿De qué? De alguien que nos pidió saludos. ¡Ah, claro! Pero no me acuerdo el nombre. ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Perdónenos, muchachos. Queremos hacerle lo más real posible. Vamos a hacer un pequeño corte aquí. ¡Y ya regresamos! Este, pues, le... Nos le enviamos un... Un gran saludo. Hola, saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Tomix, o sea. Ajá, alias Tomas, eh... Cardaz, Cardaxia. No, pero no quería que le dijéramos... Yo sé, pero... ¡Tomix! Tomix, muchos saludos. La verdad, también a todos nuestros fans que nos han seguido. Sí. Desde el primer día, este, particularmente... ¡Saya, qué onda! Hace mucho que no sabemos de ti. ¿Todo bien, amigo? Ajá, el Alauer, que es mi fan. Yo sé que no es de Frank, pero es mi fan. Y me hace eso terriblemente feliz. También... ¡Ay, había otro que tenía una foto como de Gasparín! De Gasparín, de Gengar. De Gengar de Pokémon. Sí. No, José... José... Gasparín. ¡Awesome! Sí, Gasparín, saludos también a ti. También, también. Este, esperemos todo vaya muy bien ahí en las casas embrujadas. ¿No? Saludos ahí a tus tíos. Ah, sí. Sí, son los tíos, ¿no? Los tres fantasmas que están ahí, son sus tíos, ¿no? Sí, 100%. Ah, sí, ahí está. Saludos a los tíos de Gasparín. Pero bueno, muchachos, esperemos que... Muchísimas gracias a todos los que han comentado. Gracias a todos los que nos han pedido consejo. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Así es. Y también, obviamente, muchas gracias a Anton Wolf por todo su apoyo y por ser tan buena persona. Así es. A ver cuando hacemos otro pinche video juntos. Otro video hay que hacerlo también para seguir procurándonos. Es un tipazo, la verdad. Sí, si ustedes no saben quién es Anton Wolf, no llegaron por él a este canal. Así que les vamos a dejar el link, ahorita acabando el video, para su canal. Les lo dejamos también en los comentarios. Y les dejamos el video que hicimos con él. Así es. Y bueno, muchachos, esperamos que les haya gustado. Como siempre. Suscríbanse, denle like, comenten, comparten. Me cacho muy bien. Y también en redes sociales, en Instagram. En Instagram sobre todo porque subimos historias, subimos contenido y subimos fotos y ya. Fotos, sí, sí. Bien padre también. Y bueno, muchachos, como siempre, ahorren piedras. Adiós. Adiós. ¡Gundo! Ya, stay spooky. Si ustedes saben de sus referencias, déjenme acá abajo en los comentarios. ¡Los quiero! ¡Bye! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!